... ... ... ... ... ... ¿Está bien? ¿Todo bien? ¿Está bien? ¿Está bien, no? Creo que te hablo viajando en la lluvia, ¿se acuerda? Está bien, eso Si ¡Suscríbete! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Ven! 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 ¡Está jugado, güey! ¡Ven! 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 ¿Está dónde, abuela? ¿Está dónde? ¿Está dónde fue? Ahí está, al lado, ahí está, acá. ¡Ven! 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 Cuando jueguen el primero, le vamos a hacer. Ahora no, a ver. ¡Buen, abuela! ¡Sigo, sigo bien! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, Rodri! ¡Ven! 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 ¡Eh! 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 ¡Tenés que ir vos, Rodrigo! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Andá, viene, andá! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, la dirigida! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se quedan, buen piscina! ¡Vamos, muchachos! ¡Buen! ¡Sí,rios, álbum! ¡O paysan, es una fiesta! Atentos, antes, un poquito más cerrado, porque se vuelve. Venido, bien, 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 bien. Dice maldó, dale. Dale, flaco, dale, flaco. Más participación. Dale, dale, ¡cabe feliz! Dale, 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 dale. No, no, no. ¡Gracias! 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 ¡Ahí está! ¡Adelantá! ¡Adelantá! ¡Ganá Metro! ¡Dale! ¡Ganá Metro! ¡Dale, arriba! ¡Bien! ¡Atrás! ¡Acelerá Noriba! ¡Acelerá! ¡Dale viejo! ¡Dale! ¡Dale un poquito más! ¡Dale! ¡Notrido! ¡Está mal a la mano! ¡Notrido! ¡Soy más gente! ¡Gracias! Cerrado con el 7, con el 5, nadie. Ando saliendo, ando saliendo, ando saliendo, apuralo, apuralo, ahí está la huea. Se le va a pasar por acá. ¿Cuántas bolitas de fuego, muchachos? ¿Cuántas de fuego? Dale. Está el eno. Dale, dale, ¿qué pasa? Peñalas. Dale, 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 pasalo. Alá, Sánchez. Llega, Sánchez. Bien, conmigo, muy bien. Ahí corre un poco más. Un paso más, uno de donde te va a caer, dale. ¡Venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga! 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 ¡Guay! ¡Vamos! ¡Uno solo, tenés que cabecear! ¡Vale! ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡Vale! ¡Crimina el 25! ¡Crimina el 25! ¡Vale Rocco! ¡De vuelta! ¡Muy bien, muy bien! ¡Firmes! Se la saquen de encima. 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 ¡Gracias! ¡Pasalo Franco! ¡Estaba bien! ¡Estaba bien! ¡No tenía ángulo! ¡Fue el cambio! ¡Franco! ¡El juez! ¡Cambio! ¡Franco! ¡Gabuel! ¡Pasá de volante! ¡Franco! 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 ¡Fran ¡Flanco, hijo! ¡Dale, querido! ¡Venga, Rubén! ¡Ven! 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 ¡Lao! ¡Lao! ¡No son ni abiertos, cerrados, que son trinos en ellos! ¡Son trinos, más encerraditos, al lado de cerca de Pippi! ¡Peginela, peinela! Dale, 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 pasalo, 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 seguid presionando ¡Dale, dale! ¡Bien, bien, bien! ¡Hasta la chible, Sánchez! ¡Eh, hasta acá! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Feliz Navidad! ¡Gracias! ¡Pasa de roja! ¡Pasa para adelante! ¡Pasa! 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 ¡PASAA! ¡Dale! 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 ¡Obrigo! ¡Dale! ¡Dale! ¡Para dentro! ¡Esta es buena! ¡Pasado! ¡Pasado con la mano! ¡Mueve! ¡Coqui! 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 ¡Gracias, hombre! ¡Está bien! ¡Largo, Pinter, dale! ¡Bien, bien, bien! ¡Así los tiro, viejo! ¡Dale! ¡Vos está ahí, vos está ahí, vos está acá! ¡Eh! ¡Uno más! ¡Vale! 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 ¡Vale, Fer! ¡Vale, Fer! ¡Cerrá! ¡Vale! 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 ¡Pico! ¡Anda, Peter! ¡Anda, Peter! ¡Anda, Peter! ¡Dinelo! ¡Eh! 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 Vete, volaste la W. ¡No te vais a...? El Flaco lo tiene para acá ¿No vos? Perdemos el medio, vos con el 7. La W. Cerrado con el 7. ¡Dale, flaco, dale, flaco! ¡Dale, flaco, dale, flaco! ¡Dale, flaco, dale, flaco! ¡Dale, flaco, dale, flaco! Gracias.